Una de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia comparecía este martes frente al Congreso de los Diputados tras conocerse que la Cámara iniciará una comisión de investigación sobre estos casos de pederastia. Vox y PP han sido los únicos partidos que se han mostrado en contra porque dicen que el Estado no puede juzgar a la Iglesia. Sin embargo, la institución eclesiástica recibe fondos públicos, por lo que no parece muy descabellado que se haga un seguimiento y control sobre estos casos de pederastia desde las instituciones públicas. El primer denunciante del caso de abusos de la Abadía de Montserrat ha asegurado este martes que es un día muy importante porque por primera vez se ha debatido en el Congreso de los Diputados cómo realizar una investigación oficial sobre los abusos en la Iglesia. El denunciante ha pedido que la investigación la lleve a cabo una comisión independiente formada por expertos. Esta opción de una comisión de la verdad, la gran ventaja es que permite cuantificar el problema, aflorar el iceberg de la pederastia clerical a la luz. ¿Cuántos pederastas hay en España? ¿Cuántos obispos encubridores? ¿Cuántas víctimas? ¿Esto una comisión de investigación del Congreso no lo va a conseguir? ¿Una comisión de la verdad sí? Hurtado lanzó este lunes una petición a través de la plataforma change.org para la creación de una comisión de la verdad y cuenta ya con más de 55.000 firmas. Esta propuesta coincide con la petición lanzada por Podemos, Bildu y Esquerra Republicana en el Congreso que ha sido admitida a trámite este martes con el voto en contra de PP y Vox. Y es que los partidos que presiden Pablo Casado y Santiago Abascal consideran que la Iglesia no puede ser objeto del control por parte del Gobierno y que esta cuestión debe dirimirse en los tribunales de justicia. Por el contrario, a juicio del denunciante, lo que no se puede consentir es que la Iglesia se investigue a sí misma.